para el carro a que estamos jugando estamos jugando a cámaras y cabronazos muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de fsgamer hoy vamos a analizar el spin of tin y tinas wonderland el carismático y alocado personaje que protagonizó uno de los dlc más queridos de la saga borderlands donde nos veremos dentro de un mundo de fantasía medieval repleto de dosis de humor en una partida de rol dirigida por la propia tina y con dos compañeros inéditos en la saga como valentine y fred a pesar de tratarse de un spin off como decíamos este juego es completamente independiente del universo borderlands y no incluye ni necesita tener un conocimiento previo de la saga ya que el único parecido es la estética cel shading y poco más nos adentraremos en un mundo fantástico con criaturas únicas y un gameplay con sus propias mecánicas y clases inéditas podríamos decir que este tin y tinas wonderland es la fusión de borderlands y el dlc de tina chiquitina resultando de un juego que mantiene todo lo bueno del juego original y además le añade el humor socarrón del dlc amplificando el resultado de esta aventura independiente una de las cosas que es de recibo aclarar es que obviamente este tin y tina no es un juego de rol al uso sino más bien una parodia continua al género incluso dentro de la propia historia donde tina no para de hacer comentarios y bromas acerca de juegos de rol y es precisamente este humor del juego el que te atrapa hacía mucho tiempo que no me reía jugando a un videojuego y es que tina sabe perfectamente que tecla tocar para que no sólo esboces una sonrisa sino que te rías a carcajada limpia es lógico que tienes que entrar en su particular sentido del humor pero si dejas de pensar como un adulto y lo juegas como un niño grande ese humor hace que no puedas dejar de jugarlo para llegar al siguiente chascarrillo el hecho de tener diferentes clases para crear ayuda a que cualquiera pueda adaptarse a su modo de juego y lo juegue como prefiera desde la clase ml especialista en daño cuerpo a cuerpo hasta las mágicas donde casi todo tiene cabida dentro de sus seis clases diferentes que podemos elegir y llegado a cierto nivel además se nos deja elegir una segunda clase de tal manera que podamos cubrir cualquier aspecto del juego cada clase tiene su propio árbol de habilidades con sus efectos pasivos y una hazaña de clase siempre activa para definir a cada personaje tales como asestar golpes críticos con más facilidad o tener un pequeño aliado que nos ayude en los combates es cierto que no abundan los juegos de tablero con mecánicas disparatadas y este tin y tina cubre un vacío que no pensabas que necesitase ser cubierto pero que saca las mecánicas del género más allá repleto de giros de guión trampas y bromas de humor satírico y socarrón con un fun un play divertido y que sin duda te deja con ganas de más la historia no es la típica donde nos pondremos en frente del villano máximo del reino el señor de los dragones que es un negro amante al que la mente de tina convierte en un personaje genérico de juego de rol a un malo auténtico y carismático al cual derrotar con nuestros dos compañeros de juego como buen juego de disparos contaremos con un ingente arsenal de armas para poder liberar mundo asombro del azote del señor de los dragones y de cualquier criatura que se nos ponga por delante y si nosotros pensamos lo mismo armas de fuego en un juego de rol medieval fantástico pues sí a nuestra dungeon master tina le pareció de lo más apropiado y es que el diseño de armas del juego es igual de loco que el resto del mismo poco más nos queda decir ya el apartado gráfico luce espectacular y fiel a la saga borderlands lo cual es un acierto ya que empasta perfectamente como conclusiones finales decir que este juego es apto y recomendable tanto para los amantes del rol que buscan algo diferente como a los de los fps y si encima eres fan del universo y estética de borderland pues entonces ya es un must have en tu biblioteca hay que tener mano para mezclar dos géneros tan opuestos y que el resultado salga tan espectacular el añadir a tina uno de los personajes más carismáticos de la saga es sin duda el mayor acierto dado que su particular humor es el mejor pegamento para empastar definitivamente todo el título sólo espero que el juego reciba algún contenido añadido a futuro para poder seguir disfrutando en mundo asombro y por mi parte es todo despedirme no sin antes pediros vuestro like si os ha gustado el vídeo y que os suscribáis al canal para no perderos ninguno de nuestros contenidos y si tenéis cualquier duda o sugerencia no dudéis en dejarla en el cajón de los comentarios un saludo y nos vemos en próximos vídeos chau